Bueno, pues siguiendo las explicaciones que hemos tenido en vídeos anteriores, aquí vais a ver la progresión de una canción original que está creada inicialmente, bueno, pues con su melodía, su música, verdad, y su letra interpretada con mi guitarra y a continuación cómo queda una vez que se pone esa misma versión, esa misma canción, perdón, en manos, verdad, pues de un grupo de músicos, amigos en diferentes sitios ubicados y trabajando online y cómo se nota, verdad, la progresión de la canción, verdad, añadiendo pues diferentes creatividades instrumentales, coros, voces, etcétera, etcétera. Y vosotros mismos jugar, ¿eh? Adelante, un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós. Esta canción que es de este tipo, muy sencillita, ¿eh? Se llama De joven yo y os la voy a interpretar ahora mismo. De joven yo solía soñar como la vida me podría tratar en tantas cosas que habría que cambiar y conseguirlas realizar. De joven yo solía pensar en un futuro de felicidad, pero ahora el tiempo ya pasó es el momento recordar. Y se marchó lo mejor y se olvidó lo peor. Pero no hay duda de que donde mis sueños viviré. De joven yo solía soñar como la vida me podría tratar en tantas cosas que habría que cambiar y conseguirla realizar. Pero de joven yo solía pensar en un futuro de felicidad, pero ahora el tiempo ya pasó y es el momento de recordar. Y es el momento de recordar. que no hay que terminar. Pero no hay duda de que de mis sueños viviré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!